Orto, el orto se formula igual y se pone un oxígeno más de lo necesario, es muy fácil. Orto, nitrato, por ejemplo, tu formula es nitrato, tiene 5, 3, sobra 1 y le pone un oxígeno más, 4 y sobran 3 cargas, ¿eh? Nitrato sabe como es, ¿no? Pues le mete un oxígeno de más, ¿qué? Sí, un oxígeno. Si le mete un oxígeno, tiene un oxígeno más y 3 cargas. Orto, sulfato, el azufre está en el 6. Iría 4 y sobrando, entonces se va a hay que meterle las mismas reglas. Le mete un oxígeno más y sería 5 oxígenos y sobran 5 cargas negativas. No sería nada. Meterle un oxígeno más. A mala leche. Orto, clorito. El cloro está en el 7, una excepción pasa al 5, pero como le resta 2 tiene 3. Entonces el clorito sería 2 y sobra 1. Si le mete un oxígeno, queda cloro o 3 y sobran 3. Y ya está. Venga, ¿otra cosa? ¿No? ¿No? Gracias.